Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer, en el que organizaciones y personas alrededor del mundo se unen para hacer conciencia sobre el cáncer y la labor que se realiza para combatirlo. Se calcula que 9,5 millones de personas en todo el mundo fallecen a raíz del cáncer en este año, es decir, alrededor de 26.000 muertes diarias, una cifra que incluso se espera que aumente. En Villarrobledo, la Asamblea Local de esta asociación ha realizado dos mesas informativas a las puertas del mercado de abastos y en el hospital, para hacer conciencia y educar a la población sobre cómo luchar contra el cáncer a través de pruebas de detección y la detección temprana, los buenos hábitos de la alimentación y actividad física, dejar de fumar y para exigir a las administraciones públicas que hagan prioridad de los asuntos relacionados con el cáncer y la salud pública. Mira, están aquí en el hospital hay una mesa y en el mercado de abastos hay otra mesa, estamos divididos los voluntarios y nosotros y bueno, pues nosotros estamos entregando folletos, estamos dando sobre todo información y sobre todo lo que queremos es que se vea reflejada la campaña y que existe el apoyo psicológico en estos pacientes, que es al final nuestra idea, dar lo más cercano posible a los pacientes pues todo nuestro apoyo desde la asociación, tanto desde el hospital como mercado de abastos, para que toda la gente que esté por todas las partes de Villarrobledo pues pueda tener opción a vernos. Nosotros este año va enfocada en el dolor emocional, es decir, al final el paciente oncológico tiene sobre todo la parte física, pero también tiene una parte de dolor, de dolor emocional, que es lo que queremos un poco enfocar hoy en la campaña. Este año durante este día se está poniendo el acento en la terapia psicológica que necesitan los enfermos y enfermas de cáncer. Por ello se han dado a conocer las conclusiones del informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España, realizado por el Observatorio del Cáncer, del que se desprende que 10.205 personas afectadas por cáncer en Castilla-La Mancha necesitaron tratamiento psicológico especializado en 2018. Además del total de personas afectadas por cáncer en Castilla-La Mancha, la Asociación Española contra el Cáncer ha atendido en el área psicológica al 17%, mientras que el 48% de los hospitales públicos españoles no ofrecen esta atención especializada y en el 52% restante es insuficiente. Pese a los avances científicos, el cáncer sigue siendo una de las enfermedades más temidas, ya que se asocia al sufrimiento y al dolor, de tal manera que su diagnóstico provoca un impacto psicológico en pacientes y familiares que es diferencial del impacto que provocan otras patologías. Ante esta situación, la Asociación Española contra el Cáncer cree necesario que las personas afectadas por el mismo tengan cubiertas sus necesidades de atención psicológica y que el sistema garantice como mínimo la evaluación de los niveles de distrés, tanto de pacientes como de familiares, desde el primer momento del diagnóstico y el acceso a tratamiento psicológico especializado cuando lo necesiten. Algo que lleva realizando la Asociación Española durante 30 años y que tras mucho esfuerzo ha llegado también a la Asamblea Local en Villarrobledo, donde, como explica su presidente Antonio Martínez, se atiende a alrededor de 20 afectados por una psicóloga que visita la ciudad una vez por semana con terapias individuales para cada paciente. Bueno, pues ahora viene todas las semanas y algunas veces repite dos veces por semana, según la cantidad de trabajo que tiene. Y la que tenemos ahora le pasa igual que la anterior, a todas igual. Ella trata a las personas y las trata de tú a tú sin intermediarios. Ahí no hay intermediarios ni nada. Para mí es hoy por hoy la mejor atención, aparte de la atención, digamos, directa, muy directa con los enfermos o sus familiares, que es a los que tratamos nosotros en el despacho. Va una persona que necesita cualquier tipo de ayuda y si es cualquier tipo de ayuda que nosotros podemos prestar, se la prestamos muy gustosos. Aparte de eso, la psicóloga está atendiendo hoy del orden de las 15 o 20 personas en Villarrobledo y cada día, cada semana, que viene todas las semanas, cambian unas, otras dejan del tratamiento porque ya han terminado, se van renovando y algunas insisten porque es necesario. Es el mejor tratamiento que hemos tenido. El objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer se centra en estar al lado de las personas, por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer, estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica como vía para conseguir algún día una cura efectiva. Desde la Asamblea Local de la Asociación se trabaja de igual modo con una oficina abierta en el edificio del Mercado de Abastos todas las tardes de lunes a viernes de 5 a 7, donde se ofrece información y asesoramiento. El alcalde Alberto González visitaba la mesa informativa que la asociación tenía o instalada en el Hospital de Villarrobledo, poniendo en valor la labor que realizan con los enfermos de cáncer en la localidad y afirmando que el Ayuntamiento debe apoyar este trabajo yendo de la mano no solo en los días señalados, sino los 365 días del año. Hay que estar de la mano de los colectivos, concretamente de la Asociación contra el Cáncer, primero para visualizar el problema que tenemos en esta sociedad, quién no tiene a alguien en su familia, en su vecindad, que esté sufriendo esta enfermedad para también proponer más ayudas de cara a la investigación, porque creo y creemos que ahí está la solución del cáncer, en seguir investigando en que se pongan en los presupuestos de las administraciones dinero para investigar el cáncer y, mientras tanto, el apoyo a los colectivos que también ayudan no solamente a visualizar, sino también a dar las terapias. Estamos aquí en el hospitales visualizando, por aquí pasa no solamente la gente de Villarrobledo, sino gente de toda la comarca, tenemos un área sanitaria de 65.000 personas, hoy toca estar con ellos para visualizar más la enfermedad, pero lo más importante no es hoy, lo más importante es estar los 365 días del año.